En el anterior capítulo... ¡Trobarme las empanadas! ¿Por qué sabes a qué se refiere esto? Escóndete, nos están buscando. ¿Qué? ¿Qué se supone tengo que ver? Yo le voy a ir con la merda. Yo me voy. Y vamos a hacer todo por su pichada pichada. ¡Pichada pichada! Hoy presentamos... Imágenes antes de la tragedia. Bueno, la anterior me contaba viendo videos y pues... ¡Cuándo yo la vi! ¡Ay, no me he llegado! ¡Potodores! ¡Se está cayendo! ¡Perdóname! ¡De lo que voy a necesitar! No, mentira, yo no veo TikToks. Bueno, me contaba viendo videos de YouTube en realidad. ¿No mandan a Coca-Cola con mentos? ¿Alguien sin mentos? Bueno, intentes decirle a Boris si quiere ayudarme. ¡Oye, Boris! ¿Cómo ves si le hacemos una broma a Alice? Sí. Está bien, necesitas... Coca. Ok, ok. Ay, bueno. Nos vemos. ¡No! ¡Ivanita! ¡No! ¡No toré! ¡Jowie! ¡Ayúdame! Ahora sí, Alice. Me voy a vengar de todos los veces que me has hecho quedor en ridículo, estúpido ángel. En especial con Henry. 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 Henry, ¿por qué te fuiste? ¡Yo y nos pego con cara! Bueno, después de haber estado como la llorona como por una media hora, me di cuenta que algo estaba mal. Boris, no mames, ¿dónde está la maldita Coca? Bendy, pero si quiere en el jefe. ¡Cállate cagada! ¡Que has venido a comer de una buena vez! ¡Tengo mucha hambre! Ya me lo llegan, Bendy. ¡Ay, ay, ay, ay! No mames, Boris. ¿Por dónde demonios lo pediste, estúpido? ¡Lo pediste por Rappi! ¡Solo! ¡Vete! ¡De una vez! ¡Y cállate! Bueno, Bendy, yo ya me voy. ¿Por qué se haces así? ¡Que te vayas! ¡Ay, ok, ok, ok! Yo ya no sé qué hacer con ustedes. Son un par de... De traga... Ah, traga... ¡Traga virotes! Sí, eso, exactamente. Bueno, hablamos de eso. Te recuerdo que... Alice estaba haciendo el quehacer. Y... Me dijo algo. Yo soy la favorita de Joey Henry, no te... No, eso no lo dijo. Dijo otra cosa. Bendy, pero si aquí en el refri hay copa. Si aquí en el refri hay copa. El... Copa. O... 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 Exacto, se quedaron las enbananas en el re...